El delegado de Educación de la Junta en Huelva, Vicente Zarza, ha visitado hoy Gibraleón para conocer el funcionamiento de la Unidad Educativa de Carpintería, una vez renovado su concierto con la Junta en el marco del programa de transición a la vida adulta y laboral de un grupo de alumnos con plurideficiencias de la Escuela Hogar Cristo Roto. La inversión de la Junta Andaluza para la puesta en funcionamiento de la unidad ronda los 45.000 euros que se emplearán en la contratación de personal técnico especialista. El titular de Educación ha llevado a cabo la visita acompañado de la alcaldesa de Gibraleón, Lourdes Martín, con la que ha paseado por las instalaciones del centro y charlado con los alumnos, distribuidos en dos grupos para favorecer una atención más individualizada con el fin de habilitar profesionalmente para la realización de actividades ocupacionales y de inserción sociolaboral. Y aquí en el Cristo Roto estamos muy interesados en que el delegado de Educación de la Junta de Andalucía en Huelva conozca el desarrollo que se hace en el PTBAL, en un programa de transición a la vida adulta. Son seis los alumnos que ahora mismo se están beneficiando de ese taller de carpintería y nos gustaría que el delegado comprobara el buen trabajo que se hace para estos chavales. El delegado de Educación, por su lado, destacó que era la primera vez que visitaba dicha escuela hogar. Queríamos que a la hora de visitar el centro poner en valor efectivamente este programa, el PTBAL, que tenemos en marcha aquí. Es un programa específico que le da dota de instrumentos a los alumnos y alumnas que tienen una cierta discapacidad, los dotan de instrumentos para poderse desenvolver en su vida cotidiana. Por su lado, el presidente de la Asociación de Obras Cristianas, Diego Suárez, que gestiona dicho centro, ha explicado detalles del programa que se desarrolla al tiempo que ha agradecido la visita del propio delegado. Viene sencillamente para ver el PTBAL. Lo que pasa es que es una pena que venga aquí al PTBAL, que es el sistema educativo que ofrece su delegación, pero que no conozca aquí esto roto, que no conozca el pueblo antartésico, que no conozca un montón de cosas. Entonces, tenemos un poquito de tiempo, pero tenemos que aprovecharlo para que él se vaya con la idea de lo que es Cristo roto. A continuación, el delegado y la alcaldesa han visitado el centro de Santa Ana, centro de día, donde se va a trasladar en breve la sección de educación permanente panturrana, tras la adecuación de las instalaciones por parte del ayuntamiento de la localidad. Posteriormente, ambos se han desplazado al Colegio Miguel de Cervantes, en el que la Junta de Andalucía ultima una solución definitiva al pavimento del Aulario de Infantil, construido en 2015 y cuya inversión alcanzó los 600.000 euros.